Solicitamos su colaboración para localizar a Cristian Valencia Alvarado de 7 años de edad, que el 30 de octubre del 2016 fue sustraído de su domicilio en Chupaderos Durango por Jorge Valencia Dávila sin que al momento se tenga noticia de su paradero. Cristian Valencia es de pelo color castaño, ojos color verde con una estatura de 1'5". Cualquier información que ayude a dar con el paradero de Cristian, llamar a los teléfonos 01800 85400. Por su colaboración, muchas gracias.